Todos los años se producen accidentes mortales en Sierra Nevada. No todas las personas que visitan este espacio natural conocen bien sus características, se informan de las condiciones meteorológicas o van equipados de la manera más adecuada. La seguridad en la alta montaña no es una opción, es una obligación. Nada mejor para un equipo de reporteros que comprobar en primera persona el tema que van a tratar. Y el día que grabamos este reportaje, las inclemencias del tiempo nos demostraron la importancia real de las medidas de seguridad en alta montaña. En este caso, en el Parque Natural de Sierra Nevada, en la zona de las Alpujarras. Frío, lluvia y un poco de nieve. Pero sobre todo una niebla caprichosa que más de una vez dificultó al Cámara su trabajo y que repetidamente le obligó a limpiar el objetivo. Viene mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la alta montaña. Simplemente piensan que es una montaña y la montaña a partir de los 1500-2000 metros ya es otro mundo. O sea, si tú subes la de arriba y ves que los bosques han desaparecido, no es por casualidad. Es porque las condiciones climáticas que hay a partir de cierta altura no permiten callar árboles. Pues lo mismo pasa con el ser humano, no permiten un desplazamiento normal como allí abajo. Los principales problemas que se pueden dar en la montaña, pues básicamente es lo que vemos ahora. Un cambio repentino del tiempo, donde igual no vamos preparados con el material necesario, no sabemos orientarnos en la niebla, que siempre confunde bastante. Y a veces tomar decisiones equivocadas y que todo eso al final redunde en un accidente. Desde 2005 la Consejería de Medio Ambiente, a través del Parque Natural y en colaboración con las Federaciones de Montañismo y de la Guardia Civil, pone en marcha un programa de prevención con el nombre Sierra Nevada para Vivirla Seguro. Una serie de acciones destinadas a los visitantes, donde la colaboración es la pieza clave. Importante no, básica. O sea, nosotros en la campaña de seguridad, los sitios donde realizamos las encuestas, a la gente que se le manda la ficha es en colaboración con ellos. Ellos nos dicen dónde son las intervenciones, dónde son los lugares de más riesgo, de más accidentes, a lo largo del año. Y nosotros en esa entrada de esos lugares, pues situamos a la gente o hacemos más hincapié en la información que damos. No es importante, es básica. Nuestra función es realizar las labores de la Guardia Civil en sitios de difícil acceso. Y mayormente lo que hacemos es la evacuación de heridos y accidentados y perdidos, personas perdidas, en sitios de difícil acceso, en montaña, alta montaña, en cuevas, en barrancos, en zonas de escalada. Tenemos algo novedoso aquí en Andalucía, que es que el 112, la llamada del alertante, nos la pasa directamente a nuestro teléfono de la Guardia. Luego, un componente de la unidad es el que recibe la llamada, de tal forma que no se contamina la información. Nosotros recibimos primero en la mano cuál es la información que nos va a dar esa persona, como el lugar donde ha ocurrido el accidente, cómo ha ocurrido, por dónde andan, la ubicación exacta de dónde están, de qué material disponen, qué meteorología hacen en el lugar del accidente, etcétera, etcétera. Al año se producen múltiples accidentes y muchos los protagonizan visitantes que no esperan lo que van a encontrar. Porque vivimos muy al sur, tanto nosotros como la gente que viene del norte, no se hace una idea, sobre todo la gente que viene del norte, atraviesa las dos castillas tan secas, tan áridas, tan llanas, no se imaginan que tan al sur hay una montaña con las condiciones similares en invierno, por ejemplo, a los Alpes o Pirineos. Las grandes tragedias aquí en Sierra Nevada casi siempre las protagonizan los extranjeros. Piensan que España y en concreto Andalucía puede ser un sitio de sol y no se imaginan que aquí en Sierra Nevada puede haber un clima tan severo como el que hay realmente. Al año podemos tener una media de 6, 7, 8 fallecidos. Lamentablemente son los peores rescates porque la satisfacción es la misma rescatar a una persona que esté herida y que si ya está fallecida, evidentemente. La niebla, el hielo, los cambios de temperatura, la falta de preparación física, son múltiples las causas que pueden provocar un accidente. La mayoría de los accidentes se producen por imprudencia en el sentido de no llevar el material adecuado, no llevar planificada actividad, extravíos por causa de niebla, por causa de desconocimiento del terreno y luego lo menos por accidentes en montaña, aunque vayas muy bien equipado y aunque vayas muy bien en estado de forma, los accidentes siempre ocurren. La niebla, la verdad es que la gente le tiene mucho respeto, pero por otra parte a veces no son capaces de llegar a entender que es mucho más peligrosa de lo que en un principio nos puede dar a entender, porque lo que siempre se recomienda es que una vez que nos envuelve la niebla y no sabemos orientarnos, es quedarnos en el sitio, porque lo normal es que elijamos un itinerario que no es el correcto, que podemos llegar a un precipicio, no verlo o irnos enriscando poco a poco. Por mi experiencia, yo te puedo decir que cuando más accidentes hay es cuando la nieve se transforma por la diferencia de temperatura o por la lluvia que cae y se convierte en hielo. Entonces tenemos toda la sierra convertida en una placa de hielo. Entonces, tanto gente senderista, como montañero con material de alta montaña, como gente que viene a ver la nieve, en cualquier zona donde deambulan estos grupos de gente hay accidentes muy a menudo. Los cuatro protagonistas de este reportaje llevan toda una vida adentrándose en las montañas para rescatar personas y tienen anécdotas de todo tipo entre sus recuerdos. Unas que evocan con sonrisas y otras con un final mucho más amargo. Me impactó mucho la muerte de un holandés que iba con su mujer y su hija haciendo senderismo. El marido murió por un infarto y estuvo cinco horas hasta que pudieron hacerle una llamada de alerta. Y cuando llegamos, ellos aceptaron perfectamente y con sonrisa el hecho de que su familiar, su marido y su padre, había fallecido, lo tomaron con total naturalidad, que no es el caso de la mayoría de la gente que rescatamos que son de aquí, de España. Una vez rescatamos a dos monjas, dos monjas, no, tres monjas, que subieron a Sierra Nevada también un día para hacer una ruta de senderismo y conforme más subían había más nieve y ellas ya veían la estación de esquí muy cerca, pero cada vez que subían había más nieve y al final lo pasaron muy mal. Uno avisó y estuvieron a punto de morir. Luego ya a partir de entonces nos mandan unas medallitas todos los años de la Virgen. Hay también otra causa muy importante para olvidar todas las precauciones lógicas y es el reto que sienten algunos montañeros al ver cerca su objetivo. Digamos que va un poco en la aceleración de las pulsaciones, de que uno ve el objetivo muy cerca y le pueden las ganas de que quiere subir y que ya lo ve cerca, pero lo que tenemos que pensar siempre es en la vuelta. Tenemos que tener presente que las energías que tenemos, tenemos que reservar siempre energías para la vuelta. Y si tienen que darse la vuelta que no pasa nada. Es más, si tú hoy, por ejemplo, que las condiciones son adversas, intentas subir al Mulaseng y ves que no puedes, no pasa nada que te des la vuelta porque el día que consigas la cumbre le vas a dar más méritos, incluso, ¿de acuerdo? En lo que coinciden todos es que muchos de los accidentes y de las situaciones de riesgo que se producen en la zona se podrían evitar al seguir unas normas básicas. En montaña invernal siempre hay que traer bastante ropa de abrigo, hay que traer, si prevés que va a andar por nieve, siempre hay que llevar una buena bota rígida, unos crampones, un piolet, gafas y sobre todo eso, ropa de abrigo. No solo que traigan el material, sino que sepan manejarlo el material propio para la alta montaña. Es decir, en invierno, buena ropa, crampones y piolet y el manejo. No solo llevarlo, sino también saber manejarlo. Estamos en un medio que exige mucho físicamente y que si no tiene un nivel físico adecuado a la actividad que quiere hacer, pues mejor es no emprenderla. Yo siempre digo a los que rescatamos, sobre todo cuando te pasan frío, le pregunto, ¿cuando vas al mar lleva el bañador? Sí. ¿Llevarías un pluífero? No. Pero en la montaña no va a ir a ser en bañador. Trate la ropa necesaria para ir a la montaña. Las imprudencias no solo ponen en peligro las vidas de quienes las cometen, sino también las de quienes se encargan de su salvación. Por eso este trabajo tiene mucho de vocacional. Ellos tienen que desplazarse, independientemente de las condiciones que se encuentren, a rescatar a esa persona. Se están jugando la vida a veces por cosas normales, o sea, accidentes que entran dentro de una cierta lógica, no sé hasta qué punto, pero otras veces no, otras veces fuera de toda lógica. He elegido el mejor trabajo del mundo, ¿no? Porque es muy gratificante. Además de que estamos en contacto con la naturaleza, con el medio natural y, en fin, practicamos deporte, todo tipo de deporte. Encima, si tenemos satisfacción de salvar vidas, ¿no? O de salvar personas, pues mejor que eso, no creo que exista. Toda la información para poder disfrutar de la naturaleza y subir a las montañas de forma segura se revisa semanalmente para que el caminante tenga los datos necesarios para su ruta y que la llegada a la cumbre sea siempre un camino de ida y de vuelta.